a la comunidad educativa de la escuela normal, sino también a la sociedad en su conjunto. Nosotros vamos a tener un testimonio que es el del papá de la víctima. Vamos a decirte, Lucas, por una cuestión lógica, pero bueno, contanos cómo es este momento. Realmente ustedes están muy doloridos por lo que ha pasado. Y sí, exactamente, una situación muy compleja que nos toca vivir lamentablemente en primera persona y que a esta altura ya cobró otra dimensión, algo que ya trasciende nuestro caso particular y está convocando y están surgiendo numerosos casos con idéntica presentación, a los cuales, bueno, la justicia está trabajando sobre eso y esperemos que llegue a buen puerto. A propósito de la reunión de hoy, nos convocaron a las 14 horas las autoridades. Bueno, hasta ahora no se acercó nadie a decir, presenta, aquí estamos. Hay un importante número de padres, digamos. Exactamente, y más allá del número de padres, también nuevamente apelamos a la responsabilidad de la institución en cuanto tal, a presentarse, dar respuesta, escucharnos y básicamente que nos expliquen qué sucedió puntualmente en relación a este desastre que está colapsando a la institución pública. Contanos un poco, si podés relatarnos cronológicamente qué es lo que pasó, qué gestiones sustituyeron ustedes, fueron a hacer la denuncia que dio. En primer lugar, como indica cualquier tipo de protocolo, ante el mínimo indicio de un abuso, lo que corresponde es hacer una denuncia. Una denuncia en sede policial, básicamente. No una denuncia a nivel educativo. Eso es muy importante que quede claro, porque una parte será la cuestión administrativa, educativa, escolar. Otra parte es cuando nos insertamos en lo que es el foro penal, que va justamente a investigar en relación a la posibilidad de la comisión de un delito. A partir de que nosotros nos enteramos de esta lamentable situación, a partir de un relato muy claro, a partir de ciertos indicadores que estaban presentes en la conducta de nuestra hija, nosotros lo que hicimos en primer lugar es acercarnos a la brigada de investigaciones y radicar la denuncia correspondiente. De ahí en más, bueno, comenzó un peregrinar, el día viernes pasado. El viernes pasado, a las 7 de la tarde aproximadamente, nosotros nos anoticiamos a partir del discurso de sus palabras, que por otro lado, si hablamos de la ley 26 de los 61, claramente menciona que hay un interés superior en los derechos del niño y en la palabra del niño. Partiendo de esa base, no hay demasiado más que explicar al respecto. A continuación, el día lunes fuimos de nuevo al hospital de niños, esperando la revisación del médico correspondiente, que nos derivó hacia el Ministerio Público de la Acusación, a los fines de que pueda recibir el examen ginecológico correspondiente, que marca el protocolo. Bueno, hacia allí nos dirigimos. En ese momento, realmente, el sector justicia ha actuado muy bien, con celeridad. Automáticamente se comunicaron con Fiscalía. La Fiscalía indicaron que se proceda. Entonces, bueno, en ese momento se realiza el examen. El resultado estaba en la Fiscalía a la tarde, justamente. Y de ahí nos fuimos al Centro de Asistencia de la Víctima, que es otro dato muy importante para que lo sepan los padres y todos aquellos que estén pasando una situación similar o detecten algún signo en sus hijos que les llame la atención. Estos signos son muy claros. Por ejemplo, estreñimiento, no quieren ir al baño, acusan dolor. Un cambio repentino en la conducta y que, curiosamente, es algo que se viene repitiendo en los casos que venimos descubriendo, lamentablemente. ¿Entre los mismos padres? ¿Estos casos que vos describís son de los mismos padres que están descubriendo cosas que sus hijos ya tienen un cambio de conducta? A esta altura, exactamente. A esta altura se produce una resignificación de todo aquello que por ahí sucedió el año pasado. Pero ahora es como que, bueno, abre el ojo y dice, che, puede ser que esto ya haya pasado a mis hijos también. ¿Y esto tiene que ver con esa denuncia, ustedes, que no fue aclarada el año pasado? Y, mira, justamente muchos de los padres mencionan este conflicto del año pasado en el cual había muchos niños que mostraban este tipo de cambios y que no fueron atentamente escuchados y no se investigó a fondo. Esto era algo que tranquilamente podría prevenirse. ¿Eso es lo que está inquietando ahora? Y, seguramente, no solamente eso, sino también, no sé qué hora hay en este momento, pero no se acercó nadie a decirnos, mira, ya llega tal autoridad, alguien, para que esto pueda aclararse un poco más y nos permita replantear las políticas públicas en algún punto. De qué manera las instituciones, la escuela, están en condiciones realmente de hacerse cargo de los niños, cuáles son las falencias. Y esto es mucho más amplio. Por ejemplo, los equipos de orientación escolar, que son algo que prácticamente fueron erradicados de las instituciones públicas. No están. Yo me puedo pensar que, bueno, vos estás notando todos estos detalles por lo que te pasó a vos y ahora ya a tu familia. Sí, exactamente. Por otro lado, tengo conocimiento en relación a este tema. Yo soy psicólogo y conozco de todos estos temas. Lamentablemente, yo trabajo en un caso similar dentro de mi quehacer profesional. Lógicamente, de buena primera, uno nunca cree que le va a tocar en carne propia. Y me parece que llegó el momento de que, como sociedad, como ciudadanos, nos responsablecemos todos y luchemos para que esto genere un quiebre, un cambio dentro de la manera de ejecutar las políticas públicas. Y sobre todo, lo que tenemos que exigir es que el Estado, en tanto garante de los derechos de los ciudadanos, se haga cargo de custodiarnos, de cuidar a nuestros hijos y garantizar los derechos justamente. No solo de los niños, sino también de los padres. Para finalizar, ¿qué es lo que buscarías vos ahora que te respondan, que te den como respuesta a las autoridades? En primera instancia, yo lo que espero es que ellos se hagan presente acá, que den la cara, que ofrezcan una explicación y nos digan qué va a pasar de acá en adelante con la manera de trabajar de las instituciones escolares dentro de esta provincia. que a todas luces es insuficiente, negligente y está siendo peligrosa. Y lamentablemente no queremos, en esta sociedad, instituciones de ese tipo, ni personas de ese tipo, que lo único que hacen es atentar contra las libertades, contra los derechos y contra la privacidad de las personas. ¿Sería una única persona en la que habría actuado? Mira, habría actuado, podemos decirlo, sí, sería una sola persona. Está en la etapa de investigación, todo esto, es muy reciente, esto comenzó el día viernes, está en plena etapa de recabar datos. Por ejemplo, ¿cuánto trabajaba esta señora acá? ¿Es necesario que se diga? Porque pueden haber pasado otras cosas. Mira, yo puntualmente desconozco cuál es la trayectoria de esta mujer dentro del sistema de educación pública. ¿Eso lo necesitan ahora ustedes? Necesitamos eso, necesitamos saber también qué va a suceder con todos aquellos que fueron removidos preventivamente el día de ayer. Y si, por ejemplo, alguien que fue removido el día de ayer, puede continuar trabajando en otra escuela. Es una respuesta que tienen que darnos. Así que realmente está todo muy caldeado, está todo muy reciente también. Y apelamos a la sociedad en su conjunto, a todos nosotros como ciudadanos, a participar, a pliegarse a esta lucha, para que a nuestros niños nunca más les suceda esto. Quizás entiendo tu interés por tu profesión, tu formación profesional, pero bueno, vemos que hay cara de descontanación, hay que hacer una contención doble a los padres. ¿Vos qué pensás que también habría que hacer con él? Exactamente. En ese sentido es que yo mencionaba la importancia de acudir al centro de asistencia a la víctima. Calle Belgrano es quien algañarás. Entonces, ahí cuentan con abogados y psicólogos que van a permitir, en un primer encuentro, orientar y contener. Para ya terminar con esto, para que vos vayas a acompañar a tu mujer, ¿puedes entonces ya ver que podría haber más casos acá? ¿No se descarta? No se descarta. Muchas gracias. Bueno, entonces, Omar, discúlpame que hayamos sacado de escena al papá de la nena que fue abusada, pero era necesario proteger también su imagen, y nosotros hemos tenido este testimonio, dando un poquito más de claridad con lo que pasa desde el lado muy íntimo de la familia, y también, por supuesto, con el aporte que pueda hacer este papá que, siendo psicólogo, tuvo que vivir en carne propia esta tremenda situación, y que, bueno, está tratando de tener toda la interesa como para también sostener a su familia y a los padres que acá están muy preocupados. La reunión estaba prevista a las dos de la tarde, están los padres, y los padres dicen que hasta ahora no salió nadie del Ministerio de Educación a recibirlos, cuando ellos también habían previsto y programado este encuentro. Gracias, Jorge, por el informe.